¡Oh, claro! Que te llevaré al décimo quinto Ahí va con mi amorcito Que te llevaré al décimo quinto festival ¡Ecuadaré! 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 Ay, vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto, esquivaré el guadaré. Vamos mi amorcito, que te llevaré al decimo quinto, esquivaré el guadaré. El guadaré, 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 el guadaré. ¡Qué guayaré! 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 ¡Qué guayaré!